Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Después se encuentran muy bien con la mejor de las vibras como siempre. En esta ocasión les tengo un nuevo top, claro que sí. Es el top 7 de las figuras exclusivas de Marvel Legends. Estas figuras son aquellas que fueron lanzadas únicamente en ciertas tiendas. Si quieres averiguar cuáles fueron, quédate. Aviso importante, el orden del top no representa ninguna relevancia. Así que continuemos. Número 7. En este número se encuentran los 4 integrantes de los 4 Fantásticos y también Silver Surfer. En la primera oleada para Marvel Legends, no sé si se le puede llamar oleada, porque no había una figura buff que armar. Ahora, en este caso, que después haremos un video más exhaustivo respecto a este tema, por lo que no se vieron figuras de los 4 Fantásticos por varios años. Estas figuras fueron exclusivas de la tienda Walgreens en Estados Unidos y aquí en México se dividieron en diferentes tiendas. Por ejemplo, Mr. Fantastic es de Sanborns, La Mole es de Liverpool, La Antorcha Humana es de Jugueterías Julio Cepeda y Silver Surfer es de Juguetron. Nada más faltaría averiguar qué tienda distribuyó a la mujer invisible, ya que no pude encontrar el dato. Número 7. Número 6. Pack 5 de Los Defensores. Este pack fue vendido en la convención de San Diego Comic Con en 2018. En este pack viene una muy peculiar presentación. Se incluyen las figuras de Dark Devil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y Colin Wink. Actualmente se puede encontrar en línea a un precio de $4,000 pesos mexicanos. Lo he visto un poco más barato, pero por lo normal ronda en ese precio. Número 6. Número 5. Y regresamos con Los Defensores. En esta ocasión es un pack 4, pero en su versión de Comic. Este pack fue exclusivo de Amazon y actualmente también se puede conseguir en aproximadamente $3,500 pesos. También su presentación es muy peculiar porque emula a un Comic como tal. Si te topas con él a muy buen precio, no lo dejes ir. Número 5. Número 4. En esta ocasión contamos con el 3-pack que incluye a Nick Fury, a Coulson y a Mariah Hill. Este pack es exclusivo de la ya extinta Toys R Us. Me topé con la figura de Nick Fury y de Coulson por $1,000 pesos cada una. La verdad es que conozco su valor aproximado. Número 4. Número 3. En el número 3 tenemos el pack doble de Scarlet Witch y Vision. Este pack fue exclusivo también de la tienda Toys R Us. Y en México fue exclusivo de Sunborns. Este pack sí es común verlo en línea. No es muy barato tampoco, pero sí es más común que los otros anteriormente mencionados. Número 3. Número 2. En este número tenemos un pack doble el cual consta de Spider-Man y Vulture. Pero de la serie animal de Ultimate Spider-Man. Este pack fue exclusivo en Estados Unidos de Walmart y la verdad este sí es muy difícil de conseguir. Si te topas con alguna de estas figuras, la verdad sí te va a salir una lana. Número 2. Número 1. En este número tenemos la figura de Thanos. Claro que sí. Esta figura fue exclusiva en Estados Unidos de Walmart. Pero en México cuando se estrenó la película de Infinity War, Cinépolis tomó la iniciativa de ofrecerla. Esta figura en México fue exclusiva de Cinépolis y la podías adquirir por 720 pesos mexicanos. Por este precio te incluía la figura exclusiva así como un boleto a la premiere de medianoche de Infinity War. Número 1. Y hasta aquí el video de hoy amigos. Espero les haya gustado mucho y sé que a todos ustedes les gustan estos tops. Así que procuraré hacer más para el canal. Este ha sido su amigo Marti Leo y nos vemos en el próximo video. Sé parte de la comunidad y suscríbete. Suscríbete. in